El Congreso de la Fundación de Investigaciones Marxistas Pues estamos ante probablemente, bueno probablemente no, es el Congreso dedicado a Carlos Marx más importante que se ha hecho en Europa Y eso ya es decir mucho, teniendo en cuenta que él era alemán, ¿no? Persona que básicamente realizó su vida en Europa Occidental Y sin duda la actividad más importante de España, no solo en torno a Marx, sino el Congreso Académico más importante que se va a realizar en este país en 2018 Así que estamos ante una actividad con una trascendencia académica, cultural, ideológica de primera magnitud y estamos muy orgullosos de ese esfuerzo ¿Qué fechas? Las fechas del Congreso van a ser del 2 al 5 de octubre en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid Y el 6 se clausurará en la Sala Vallín Clán del Círculo de Bellas Artes ¿Tenéis ponentes internacionales? ¿Quién viene? Cuéntanos, cuéntanos qué queremos saber Bueno, el Congreso, el programa habla, las cifras del Congreso nos da una idea de la magnitud del evento Son 257 ponentes que van a participar en el Congreso, es decir, que van a exponer su trabajo en el Congreso Trabajos que son tesis doctorales, libros, líneas de investigación Sobre 16 ejes, ecología, que va de ecología, feminismo, urbanismo, geopolítica, sociología, clases sociales, Estado Es decir, todo marco de creación ideológica, todo marco de creación académica está representado ahí De 27 países, 27 países de 4 continentes Vienen de África, de Asia, Europa, América Latina Se nos cayó al final, por tema de clases que no puedo cambiarlas, una profesora viene a Australia Pero vamos, que quiero decir que está representado el grueso, fundamental del núcleo de las grandes universidades De los grandes centros de investigación del mundo Piense, pensar en un nombre de una universidad internacional potente, norteamericana, brasileña, argentina, inglesa Y está en el Congreso Es un orgullo la verdad, el trabajo este Este despliegue de medios que nos está explicando, porque realmente no es algo frecuente Tanta gente, tanta actividad, tiene que ser motivado por algo ¿Cuál es la principal aportación del pensamiento de Carlos Marx a las ciencias sociales y políticas? El Congreso en su magnitud responde claramente a un contexto de crisis Y en el contexto de crisis, la irrupción de Marx, de nuevo Como el marco ideológico preferencial de las nuevas generaciones Que han vivido prácticamente su vida desde quinceañeros hasta ahora, en su primera madurez, en crisis Y ven en Marx y en los diferentes marxismos posteriores El marco referencial para poder entender la crisis y las salidas y las alternativas a la misma A eso responde Y también en lo concreto, un congreso tan grande Está motivado por muchísimo trabajo voluntario y disposición de gente muy prestigiosa Y otra anónima Que viene pagándose sus viajes Que les importa alojarse en casas de otros Que no te van a cobrar la ponencia Que son gente muy relevante Que han sido rectores Que son decanos Que han sido ministros Que han sido presidentes de asamblea en sus países Referentes claros del pensamiento contemporáneo Pero que quieren estar aquí Porque han visto claramente la importancia de un congreso de estas características Por lo que te digo La crisis no se ha superado El capitalismo está en una crisis orgánica De ahí la respuesta tan dura En forma de nuevos fascismos Por ejemplo, responde a esa crisis A intentar por medio de violencia y autoritarismo Reponer su situación Y claramente el marxismo irrumpe Como no el único Pero el marco teórico más contundente Más claro que permite Porque Marx está asociado al gran teórico de las crisis Y del cambio social Y se me olvidaba la disculpa Quien va a abrir el congreso es muy importante En una persona se resume bien todo esto Se sintetiza El congreso lo va a abrir don Pablo González Casanova 96 años Es con Wallenstein Y Manuel Wallenstein Y Pablo González Casanova Los dos grandes representantes de las ciencias sociales vivos En estos momentos Fue rector de la UNAM Y es muy bonito porque el congreso se abre el 2 de octubre Por algo muy concreto Que es el 50 aniversario de la matanza De la plaza de las tres culturas en México De la plaza de Tatelolco Donde estaba Pablo González Casanova Y también es un homenaje A aquellos 68 de los países de la periferia Que no todo fue París Entonces contaremos con un gigante Y yo recomiendo Si se puede ir a verle Y conocerle Y si no Verle en el vídeo Porque no nos engañamos Puede ser las últimas veces Que podamos contar con un gigante como él Hace 200 años Nacía Carlos Marx Y el mundo En parte ha cambiado En parte no Pero hay condiciones que se han cambiado Por ejemplo el patrón oro Ya no es Entonces ¿Tú te atreverías a hacer una Redifinición? Es decir Si Carlos Marx estuviera ahora mismo Entre nosotros Con estas condiciones Con estos fenómenos globales La mundialización ¿Qué reflexión podría hacernos? Bueno eso es lo que intentamos Con el nombre del congreso El nombre del congreso Es pensar con Marx hoy ¿No? ¿Qué del Marx Y de los posteriores Diferentes marxismos posteriores ¿No? ¿Qué encontramos Para poder Comprender el mundo contemporáneo Para cambiarlo? Es decir Buscamos respuestas teóricas A problemas prácticos Entonces No sé qué haría Marx Pero probablemente le interesaría Claramente mucho La composición de las clases sociales El capitalismo a nivel internacional El capitalismo mundial Como un sistema estructurado Que eso se debe a Marx Él no lo conoció Pero ya desde el manifiesto comunista Nos decía Esto que es el capitalismo Que yo estoy viendo su maduración En cinco países Va a acabar En un sistema mundial Estructurado Diríamos ahora Globalización ¿No? Eso no lo tiene Adam Smith Ni Weber Es él ¿No? Y no lo conoció Pero Viendo la lógica expansiva Y esto va a llegar Entonces Lo importante De comprender Ver el capitalismo Como un sistema Mundial Como un sistema Ahora diríamos Global Y por tanto Articular una respuesta También global Porque no se le puede vencer A algo que es global Que está articulado Como un sistema Dominación Que llega a todas las partes Del mundo Desde una mera acción Dispersa Entonces yo creo Que le interesaría Ese capitalismo Ahora Que él percibió Verlo En su ya Completa expansión global A partir de los 90 Con la caída de la URSS Y la composición de clases Y probablemente le interesarán Muchas cosas Que él no trató Y que la verdad Que los marxismos posteriores Han intentado elaborar Pero que él no No fue un elemento Fundamental de su obra Por ejemplo el Estado Él conoció estados débiles No la magnitud De los estados Sus aparatos administrativos Pero no solo eso Sino todo lo que significa El Estado hoy en día Yo creo que sería El otro aspecto Y por último Claramente La irrupción De nuevos sujetos Que en aquel momento Se trataban de otra manera Y hablo de la juventud Y de la mujer En su entrada masiva Al sistema productivo Las relaciones De producción capitalistas Al trabajo asalariado Esa irrupción Del sujeto mujer trabajadora Al sujeto estudiante Que en aquel momento Eran muy pocos los estudiantes Los que había Al Estado La globalización Las clases sociales Y ya lo quinto Yo creo Para terminar Algo que él tampoco Le dedicó mucho tiempo Ni en el Que es la teoría del partido ¿Qué organización política? ¿No? ¿Qué modelo ¿Qué tipo de organización? Diríamos partido ¿Qué tipo de organización? Para dar respuesta a todo esto Yo creo que Por ahí van los tiros En nuestro congreso Y nos hemos aventurado A pensar que él también Estaría en eso ¿Vais a hacer streaming? ¿Hay una página web Desde donde se pueda consultar? La página web Hay un esfuerzo organizativo Importante Estamos hablando de Sobre todo el miércoles Y el jueves Seis ejes paralelos ¿No? Pero aún así En la página web Pensar con MarsHoy.org Está el programa Está el programa En el índice Hay un índice De todas las actividades Que van a ser en plenario Hay ejes Pues el eje urbanismo El de ecología ¿No? El de sociología El de filosofía Todo eso se concentrará En dos plenarios diarios A la una del mediodía Y luego a las siete de la tarde Serán retransmitidos en streaming Y luego Hay mesas redondas Dentro de los ejes Que también Robotización Digitalización El Mars En el aire digital ¿No? El impacto de internet Y las economías digitales Hay una serie de mesas redondas Muy importantes Que Que vamos a contar hoy Que vamos Que va a contar con Con el apoyo de streaming Y lo demás Al menos con audio También ¿Vale? Vamos a hacer ese esfuerzo Para toda la gente que trabaja O no puede asistir Novié en Madrid Es una herramienta a disposición Pues de De toda la sociedad De toda la izquierda Al pueblo de izquierdas De este país Oye pues nada Os deseamos lo mejor En este congreso Que a la vuelta Nos puedas Contar Como ha ido Y una pregunta extra Ya la La última de Filipinas Has mencionado la robotización Hay mucha gente Que está preocupada Por estos Procesos Que parecen afectar Al mundo laboral Y ciertamente Se oyen posturas encontradas Que dicen No, calma absoluta No va a ocurrir nada Esto viene a liberarnos Y que está Digamos Casi aterrorizado ¿Qué perspectiva Nos puedes ofrecer? Bueno Tres líneas Primero El tema de la robotización Antes se llamaba mecanización Mars por ejemplo Los Grundrisse Los materiales previos al capital Lo dedicó a esto Es increíble leerlo De hace 170 años Ahora Lo útil que es ese texto Lo que ahora llamamos digitalización Tres líneas Primero Aterrorizarnos En el sentido de desmovilizar Se nos impone Se ha sustituido El esquema Dios Como un elemento Digamos De buscar La desmovilización social Que es lo que hacían Con la religión Con el campesinado Pues ahora Con el ciberfetichismo Y con el tecnocratismo Tecnológico Tecnocentrismo Podríamos decir Es la nueva religión Es algo Que no podemos evitar Es algo Como una fuerza natural Que se va a imponer Que va a venir Que es inútil resistirse Y que como mucho Lo que hay que hacer Es adecuarse a ello Es un destino manifiesto En la nueva religión Pero con la vieja Esquema de dominación Segundo Expandir todo el elemento Necesario del capitalismo Después de concentrar capital Hacer pocas empresas Muy fuertes De centralización Y de concentración Eso Marx hablaba muy bien En el capital En las líneas No solo de fusiones Sino de grandes empresas Transnacionales Con una capacidad Precisamente A través de estas tecnologías De articularse a nivel global En lo que llamamos Las cadenas de valor global Las redes de valor global De controlar en pocos centros Un dominio global Pocos centros de decisión Y pocos centros de ejecución Y tercero Claramente Más que acabar con el trabajo Es descualificarlo más Desvalorizarlo más Precarizarlo más Que cobremos menos Y trabajemos más Que seamos menos dueños De nuestra vida Claramente Esos son los tres objetivos De la digitalización Y al loro En política de alianzas Ya está muy machacado El trabajo manual ¿No? A lo que van Es al trabajo cualificado Y a lo que llamamos Capas medias Abogados Médicos Arquitectos Donde van a desvalorizar Su trabajo Y esta gente Que hasta ahora Ha sido hostil Podemos encontrar sorpresas En un futuro De futuras alianzas Otra parte De trabajadores Y trabajadoras Que a veces No se reconocen Como tales Cuando es indudable Que hacen un intercambio Esto de la digitalización Industrial 4.0 Apunta a esos sectores Para que necesitar Tanto médico Si un ordenador O un sistema Te puede hacer Un reconocimiento general Ingenierías básicas Ya digitalizadas Con una robotización Donde te hacen Un esquema básico Entonces quedará El profesional cualificado Para ciertos elementos Por lo demás Se ve ahora en legalitas Y este tipo de abogados Que trabajan en un neoteilorismo No hay una cadena de montaje Pero es como una fábrica Donde una persona Solo hace un tipo de póliza El otro una serie de escritos El otro una orden jurídica Y demás Y todo eso requiere Dispositivos tecnológicos Que permitan ese trabajo Articularlo Pero el trabajador O el trabajador Concreto Antes Se llamaban Profesionales liberales Ahora hace un trabajo Parcializado Desvalorizado Serializado O la informática Eso es lo que se va a ir Con médicos Informáticos Ingenierías Etcétera Por lo menos Esa es mi impresión Bueno pues Pongámonos las pilas Y que este congreso Igual que otras actividades Nos ayuden A pensar A reflexionar Y a poder Tomar acción Sobre nuestro futuro Y nuestra vida Porque si no Para qué Edi muchas gracias Un placer escucharte Bueno muchísimas gracias Antes de irme Agradecer a Mundo Obrero Radio Todo su gran trabajo Para mí es un honor Estar aquí Y a su entera disposición Muchas gracias Adiós 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 Adiós